11 de la mañana con 27 minutos en todo el país, como les habíamos anunciado, estamos en comunicación con el doctor Gastón Cocia, consultor en tenencia responsable y bienestar animal de Presidencia de la República. Doctor, ¿cómo le va? Un gusto recibirlo otra vez en la mañana del 11. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto también estar con ustedes. Muchas gracias. Bueno, en principio queremos consultarle por el hallazgo de este murciélago con la rabia en Montevideo. La preocupación es porque la circulación del virus rabico en murciélagos genera un riesgo alto de infección en animales domésticos y posterior y eventualmente en humanos. Sí, es así. Nosotros tenemos una situación epidemiológica en Uruguay, en las regiones donde el virus de la rabia circula en una variante que es la variante silvestre o es una variante que introduce, digamos, una nueva circunstancia que es el hallazgo fundamentalmente en estos murciélagos. Recordemos que hasta el año 2010 el hallazgo de estos murciélagos era solamente en aquellos que tenían características hematófagas y se ubicaban generalmente más hacia las áreas rurales y tropicales. Pero a partir de ese brote que hubo en la frontera empezamos a tener un trasiego que quizás esté vinculado al cambio climático, a los problemas vinculados también a las áreas de forestación, que hizo que estas especies de animales, murciélagos hematófagos, o sea que se alimentaban de sangre, también pudieran contaminar en distintas colonias a murciélagos insectívoros. Y estos tienen un comportamiento diferente y son los que están llegando también a las ciudades y que se empiezan a encontrar en los núcleos urbanos. No solo en Montevideo, también se han encontrado en ciudades del interior murciélagos insectívoros, que son de la fauna, digamos, suburbana, urbana habitual, y que están contaminados con el virus de la rabia, lo que representa un peligro para la salud pública, en la medida en que pueda contagiar a un animal de compañía, que mediante su instinto predador, ya sea un perro o un gato, se dirijan hacia este murciélago y lo ataquen, intenten morderlo, o en el caso del gato arañarlo, y lo que sucede es que a través de la saliva y a través de la piel, el virus se puede contaminar y contagiar a ese animal o la persona que toca al murciélago, y allí es que se genera la transmisión de la rabia, una enfermedad que en el Uruguay no se ha diagnosticado en seres humanos desde el año 1966, y que en perros no se ha diagnosticado desde el año 1983. Por eso es tan importante preservar el estatus sanitario del país, y comprender que la barrera fundamental que tenemos para poder evitar esta situación epidemiológica de la aparición de un caso de rabia en un animal de compañía o en un ser humano, aquí cumple un rol muy importante la vacunación a perros y gatos. La vacunación anual antirrábica genera un cinturón de protección que es el que nos va a permitir estar seguros ante estas situaciones nuevas. Bueno, yo le iba a preguntar cuáles son las conductas que podemos adoptar los ciudadanos para generar esta barrera, vacunar a nuestras mascotas, esa es la principal recomendación. ¿Hay alguna otra, doctor? Sí, también seguir las recomendaciones, por supuesto, del Ministerio de Salud Pública, de los prestadores de salud, que tienen que ver con, primero, cuando haya un hallazgo de un murciélago, que son fauna, digamos, silvestre, que tampoco debemos tener una animosidad contra ellas porque cumplen un rol en el ecosistema y en muchos casos están protegidos, pero el hallazgo es cuando estos animales tienen características que no son normales, se pueden encontrar durante el día o atontados o representando, digamos, alguna actitud anormal, porque estos animales tienen hábitos nocturnos generalmente, pero bueno, el hallazgo es durante el día, se encuentran en una situación de estar como en una taxia o que no pueden desplegar el vuelo o se encuentran rengueando en el piso. Pero, bueno, las personas no deben tomar contacto con estos animales, no se deben tocar la manipulación, la deben hacer especialistas, hay que tener mucho cuidado porque, reitero, el contagio se hace a través de la saliva. Y, por supuesto, también tratar de evitar contacto de nuestros animales de compañía, perros o gatos con estos murciélagos en estas condiciones. Hay un teléfono habilitado por el Ministerio de Salud Pública para poder, digamos, notificar la presencia de estos animales y también es importante esto para poder llevar adelante una vigilancia epidemiológica ante el hallazgo de estos murciélagos, verificar si los mismos están contaminados o no con el virus rábico. Lo que decíamos con respecto a la vacunación, como durante muchos años Uruguay no ha tenido casos de rabia en perros ni en gatos, muchos profesionales, veterinarios, en algunos casos, han dejado de recomendar la vacunación anual o no se ha llevado adelante. Entonces, ahora es muy importante porque la indicación está, todos los profesionales veterinarios lo sabemos, sabemos de la importancia de esta nueva situación epidemiológica. Entonces, lo que exhortamos es que a las personas se acerquen a su servicio veterinario de confianza, a su clínica veterinaria y consulten sobre el plan y el esquema de vacunación anual, que es lo que en definitiva da una mayor protección y genera las garantías del caso. Es muy importante, y esto no es para alarmar, pero sí para que se tengan cuenta, en la ciudad, en Buenos Aires, se encontró un caso de rabia humana transmitido por un gato que fue el que mordió a la persona. Esto ocurrió en el año 2021 y es el último reporte que hay en Buenos Aires de rabia. Entonces, aquí es que lo decimos esto para resaltar la importancia epidemiológica que tiene. Por ejemplo, la presencia de un gato que puede en algún momento atacar a un murciélago contaminado por rabia y transmitirse en un vector de esta enfermedad al ser humano que naturalmente tiene más contacto con el gato que con el murciélago. Entonces, ahí es donde advertimos la importancia que tienen nuestros animales de compañía como cinturón de protección ante esta situación epidemiológica que no vamos a poder erradicar porque los murciélagos van a seguir circulando en las zonas urbanas, suburbanas y, por supuesto, rurales. Y lo que debemos nosotros es extremar las precauciones y la prevención a través de elevar la cantidad de animales inmunizados. Uruguay tiene una baja tasa de perros y de gatos inmunizados contra la rabia y es una responsabilidad que tenemos los profesionales veterinarios y la población en general de comprender que es la única manera que tenemos de tener una respuesta efectiva en la materia de prevención contra esta nueva situación epidemiológica. ¿Debemos estar atentos a algún tipo de síntomas que podamos ver en nuestras mascotas, por ejemplo? Bueno, en general, lo que decíamos, la importancia de la vacunación, un animal vacunado va a estar protegido y, en segundo lugar, recordar que las denuncias de mordeduras son obligatorias. En el Ministerio de Salud Pública existe la línea para tomar contacto con esto, la denuncia por mordedura es un factor muy importante de vigilancia epidemiológica. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la enfermedad no necesariamente se va a presentar en el momento del contacto con el animal, la mordedura, pero sí puede pasar en el tiempo siguiente, pueden ser días, pueden ser meses. Entonces ahí es donde el primer caso, la primera cosa que debemos recomendar, la denuncia obligatoria de todo episodio de mordedura de animales. Y en segundo término, por supuesto, acercarse a los prestadores de salud. La situación en el tema de la rabia en Uruguay, por suerte no hemos tenido casos de hace muchos años, pero la situación epidemiológica actual hace que estrememos los controles. Y reitero, el evento sanitario comienza al tomar contacto con un animal de estas características, si hay un murciélago de estas características en una casa, si un perro o un gato toma contacto con un murciélago de estas características, si una persona es mordida por un perro, un gato o eventualmente por un murciélago, se debe llevar adelante la denuncia en el prestador de salud y en el Ministerio de Salud Pública. Doctor, aprovechando su presencia y obviamente en calidad de médico veterinario, le quería preguntar por el tema de la gripe aviar. Leíamos que en Argentina se confirmó el primer caso de contagio en humanos. Aquí hay mucha preocupación por el saltado de las barreras de las aves salvajes a las aves comerciales y eventualmente que podría pasar a humanos. ¿Cómo nos podría usted describir la situación? Bueno, se está llevando adelante por parte del Ministerio de Ganadería, muy buen control en todos los puntos críticos, como usted bien dice, aquí tenemos un rol muy importante que son las aves que tienen, digamos, esas características migratorias. Y aquí la importancia recae en tomar las medidas de seguridad que tanto el Ministerio de Salud Pública está dando para las personas que trabajan con aves como los de las medidas que está recomendando el Ministerio de Ganadería con respecto a los lugares en donde hay establecimiento de producción y también en aquellos lugares donde hay aves que representan este núcleo, por ejemplo, animales silvestres. Estamos hablando de lugares de reposito de fauna, como pueden ser bioparques, ecoparques o algunos zoológicos. Allí sabemos que ya se han clausurado las visitas a muchos de ellos. Por ejemplo, el encierro de estos animales y la posibilidad de tener contención o normas de bioseguridad de estos animales para que no tomen contacto con el exterior, eso es clave porque el virus se va a contagiar a través del ingreso, ya sea de vectores que pueden ser las propias aves o vectores inanimados que ingresen a estos lugares de concentración de aves. En cuanto a la población en general, recordar que esto no tiene una vía de contagio a través de la alimentación y de la ingesta del producto derivado de las aves, por lo tanto debe dar tranquilidad, pero sí es muy importante saber que aquellas personas que trabajan en entornos productivos, ya sean avícolas o con animales de fauna silvestre, deben tomar las precauciones del caso. En Sudamérica y en general Latinoamérica no habían tenido este tipo de casos, no había habido reportes, ahora sí, y bueno, la eventualidad de la aparición de algún caso humano, como ha ocurrido en Chile, como pueden ser los reportes que están habiendo en Argentina, están vinculados a personas que trabajan en unidades productivas, por eso es muy importante seguir las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública, del Ministerio de Trabajo, también para las personas que trabajan en estas condiciones, y bueno, advertir también, porque hay muchas aves criadas en trafondo, es decir, en casas, en lugares en donde quizás la seguridad o la bioseguridad no está tan presente, bueno, extremar los controles y pedir el asesoramiento al Ministerio de Ganadería en los casos necesarios donde haya evidencias de muertes súbitas de animales en estas condiciones, ¿no? Mucha gente cría gallinas en los fondos y ese es el problema mayor a la hora de poder tener un buen contralor sanitario de esta enfermedad. Es importante también subrayar de que, y usted lo ratificará, no hay inconveniente en el consumo de carne de ave ni tampoco ningún producto de granja. Exacto, eso, hemos hecho mucho énfasis en eso, se ha hecho por parte de las autoridades, de los encargados también de la comercialización y la industria en general avícola, lo que es la cadena alimenticia no se ve afectada por esta situación, reiteramos, el problema está en quienes conviven en las unidades productivas o en los lugares donde hay gran concentración de aves, que es así que esos trabajadores deben tomar las medidas del caso. Doctor Gastón Cocia, yo le agradezco mucho por estos minutos, un gusto conversar con usted y gracias por atendernos. A las órdenes, que pasen muy bien. Gracias, igualmente. Señores y señores, son las 11 y 41 de la mañana. Tenía otros temas para hablar con Cocia, pero para no entreverar, porque si no es una ensalada, porque quería plantear el tema de los animales sueltos en las rutas. Algo que hace dos años ya lo hablamos con Gastón Cocia, bueno, hace poco, unos días nomás, hubo un siniestro aquí en el departamento de Maldonado, de una persona que atropelló en la ruta a un animal que estaba suelto en la noche, la persona no se mató de milagro, recibió algunas lesiones, pero el auto quedó destruido. Es un gran problema, el peligro que implica para la gente y también las responsabilidades, que en algún momento la responsabilidad era del automovilista que lo embestía. Ahora la responsabilidad también es, que parece más lógico, el dueño de ese animal, porque ese animal está suelto. Pasó otro accidente de una tropilla que venían arriando y bueno, uno de los caballos, si bien venía atado, pero tenía una piola muy larga que le permitió llegar hasta la ruta, provocó un accidente, el encargado de la tropilla dio una espirometría positiva, bueno, el tránsito de los animales por los costados de las carreteras, cuando hay eventos de criollas o que hay que cambiar los animales de un potrero a otro o cuando sacan animales a pastar al costado de la ruta, bueno, en fin, o cuando hay que embarcar animales, que si bien se hace con mucha precaución, pero de todas maneras ha sucedido muchas veces, hay muchas historias de siniestros de tránsito provocados por animales sueltos en las rutas, pero bueno, en otra ocasión hablaremos con el doctor Cocia para abordar estos temas. ¿Hacemos una pausa? Ya venimos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!